quizás ya saben que nos cambiamos de oficina a una casa antigua en provincia pero lo que aún no saben es la razón detrás del cambio la verdad es que queríamos hacer un showroom y aquí encontramos el espacio y el lugar perfecto para poder hacerlo decidimos hacer un cambio de imagen porque la verdad es que llevamos muchos años con esta gráfica antigua y ya sentíamos que no nos representaba mucho nos reformulamos completamente y es lo que les queremos estar hoy día para ustedes ustedes la oficina se ubica en providencia en un barrio súper rico con muy buenos accesos en una avenida importante así que era la ubicación perfecta para la que nosotros queríamos veníamos de una casa y queríamos que esto también siguiera siendo una casa para que para que nosotros nos sintiéramos también como para ello lo hicimos tal como hacemos con todos los proyectos y partimos por elaborar una maqueta 3d ahí pudimos proyectar todo el espacio vimos distintas opciones de configuración hasta que finalmente nos quedamos con esta primero partidos para arreglar el baño ahí lo transformamos completo y ya lo de haber visto y el segundo arreglo que hicimos fue el showroom donde cambiamos el cielo falso porque tenía como unas tetas medias extrañas estaba pintado horrible así que tuvimos que cambiar todo el cielo del espacio instalamos luces led y da una iluminación mucho mejor una iluminación cálida pareja que quedó perfecto y viene la parte más interesante que era poder diseñar nuevos muebles de esto diseñar un sofá era algo que me tenía muy entusiasmado yo siempre había querido hacerlo así que fue la ocasión perfecta para poder probar y ver porque la verdad que no es tan fácil como uno cree elegimos unas cortinas motorizadas de cortinas y son geniales porque se puede manejar con un control remoto súper simple me gustaría cuando la gente entra a este showroom viva la experiencia que viven nuestros clientes cuando entran a su casa y que queden completamente impactados o sea que queden con la boca abierta queremos inspirarlos queremos darle ideas para que puedan llevarse esto y poder también replicar parte de nuestro estilo en sus propias casas pero son las cosas importantes que suceden esos son mis problemas mis problemas de la vida tenemos muchos sueños quizá hacer talleres organizar eventos donde puedan venir gente y donde podamos conocernos donde podamos interactuar creo que es el espacio perfecto en nuestra casa y queremos recibirlo ustedes la sesión de fotos todo súper entretenida esto fue como volverte medio loco y empezar a jugar como más o menos lo que nosotros hacemos en los proyectos hicimos fotografías individuales y además una foto grupal donde aparece todo el equipo tuvimos que vestirnos ad hoc tuvimos que hacer maquillaje toda una producción y fue muy entretenido aparte que la fotógrafa maravillosa lo pasó lo pasamos bien jajaja jajaja pero fuiste fácil fuiste fácil fue fácil y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.